Amigas, amigas, bienvenidas a otro nuevo vlog en mi canal. Si son nuevas aquí, no se les olvide suscribirse, dejar un like y un comentario bonito. Y no se les olvide que voy a estar escogiendo a tres ganadoras para que se ganen una gift card del Starbucks. Lo único que tienen que hacer es comentar su parte favorita y dejar su Instagram para escoger las ganadoras. Y adivinen qué. Estamos a mayo 31. Y este lo estoy usando como mi tipo reset del mes. Mañana empezamos otro mes nuevo y ya saben que mañana es el primer día del reto del 1 de junio. Venimos a Sprouts y van a comprar mandado conmigo. No voy a hacer meal prep y no voy a estar a dieta. Solamente mi meta es comer más limpio y cocinar en casa. Y pues ya saben que los voy a ver conmigo al finazo y todo. Vamos a estar comprando mandado para hacer recetas mamalonas. Vamos a ver qué agarramos. Los voy a llevar con mi papá. Ok, vamos a comenzar por agarrar frutas. A Valentina me encantan las fresas. Vamos a agarrar fresas. Gana tres por cinco de una vez agarra las tres. ¿Tres? Sí. Son súper barajas. Puedo hacer overnight oats para nosotros. Sí. Vamos a agarrar tres fresas. Para hacer como protein, pancakes. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Puedo hacer algo por cinco? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿No? Sí. No, está súper barato. Aguacate, yo supongo, aguacate. Está a mi marido. Me voy a agarrar una papaya. ¿De panes cuáles vas a agarrar? ¿De panes cuáles van a agarrar? ¿Ustedes van a agarrar a la menge? ¿Pero? Es que no sé, honestamente, no sé qué es la diferencia entre kettle. No. ¿Pero? Estoy diciendo que tiene 60 colorías y este 140. Pues me imagino que kettle está mejor. Vamos a caber cuál es la diferencia entre este. Este kettle. y este acá este 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 es siempre este tiene 110 hasta ahorita lo que dice tú lo que está abajo este dice que tiene 1 card ese no? espérate ese de que es dice que tiene semillas si, este se ve bien y vamos a comprar para hacer wraps este dice que es whole grain de spinach quieres de este o de tomate? de spinach si voy a agarrar uno de este también agarraré tortillas de harina si te van a agarrar estoy tratando de buscar un cereal a valentina como para semillas y me imagino que por ejemplo estos tienen zero sugar ¿cuáles? como este que es de canela o este que es tipo fruit loops pero zero sugar and it has protein estos son 10 dólares que son they're way healthy o está este que tiene 5 grams de protein fiber some strawberry si creo que le pueden gustar esto y de canela pero es florista o frutti frutti ¿no? pues seguro que tiene menos no tiene azúcar es que tiene menos calorías si? ah, pasó este le se me agarraré uno de fresa y uno de canela para ver cuál le gusta más va si y voy a agarrar una otra para los frutti para nuestros oh o para los frutti ok miren lo que encontré este trae dragon fruit mango pineapple me gustó como para hacer acaí voy a agarrar este y voy a agarrar este y también voy a agarrar uno de dragon fruit para hacer mi pink drink de bella natural y estos va a ser de desayuno ya llevo para lonche voy a hacer sándwiches de atún de jamón llevo fresas estos son los snacks para valentina estos son los cereales que le llevo también de snack a valentina y estos son berry pancakes nunca los he comprado pero los agarré para probarlos y protein waffles para nosotros ya llevo toda la fruta de la verdura llevo ground turkey para sacarnos espagueti y nachos también llevo pollo para ser tinta de pollo y taco taquitos dorados y caesar salad y llevo la carne y la verdura y vamos a agarrar por este sándwiches ya no me estoy escogiendo el queso lo que voy a agarrar este cual te gusta así un quesada de que vas a agarrar jamón de turkey pero estaba viendo si normalmente yo siempre agarro este pero siento que se echa a perder más rápido si bien rápido porque se abre todo por completo verdad siento que este a lo mejor es más como hay que calarlo porque este siento que lo abres y ya cuando lo abres como que a los tres días ya se ve feo todo este está delgadito pero este se me me parece bien creo que me pasé poquito del link es que yo según ya traía que comida se iba a cocinar siento que sí llevo todo todo es que para desayuno lanza y cena siento que está una a dos semanas cuánto cuatro cuatro son tres son tres ochenta seis ahorita en la casa les hago un haul de todos los que compré básicamente siento que sí fue muy necesaria esto es lo que agarré para hacer un café lunes 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 hay muchas cosas que siento que no se han hecho a perder pronto sabes cómo sí sí así que valió la pena fueron trescientos ochenta pero básicamente si te pones en hacer las cuentas cuánto gastamos a la semana comiendo fuera ok ya salimos de las sprouts fueron trescientos ochenta dólares básicamente le venía diciendo a mi esposo que básicamente siento que gastamos más a la semana comiendo fuera y lo que agarré normalmente nos dura para dos semanas solo siento que estuvo muy bien porque por ejemplo agarré para hacer desayuno lonche y cena para los tres obviamente siento que sí todo estuvo bien y la mayoría de las cosas las agarré orgánicas siempre las agarré orgánicas para Valentina agarré pollo agarré turkey agarré chorizo de soya agarré leche ahorita les voy a hacer un haul cuando llegue pero sacando bien las cuentas al día cuánto es supone que son para siete días supone que por una semana serían cincuenta y cinco dólares por día cincuenta y cinco dólares por día cosa que ayer en el puro Chick-fil-A de lonche fueron cuarenta y cinco más la cena son como otros cuarenta más desayuno otros cuarenta siempre gastamos al día más de cien dólares todos los días mínimo comiendo fuera ¿verdad? solo la semana ¿cuánto gastamos? y en los fines de semana vamos a lugares a veces poquito mejores poquito restaurantes o comemos más los fines de semana como vamos a la Michoacana y siempre gastamos más supone que la semana siempre siempre gastamos alrededor de mil dólares a la semana en comida afuera siento que trescientos dólares estuvo bien y aparte por nuestra salud por es que ya les dije yo tengo tres eventos súper importantes este mes y pues me quiero ver bien solo las voy a llevar conmigo al gimnasio vamos a hacer puras recetas mamalonas en TikTok y pues sí siento que nos va a ir bien ¿verdad amor? sí, amor nos vamos a mantener motivados con toda la energía y aparte porque ustedes están haciendo el reto conmigo siento que como por ejemplo este reto de mayo siento que lo que me mantuvo motivada fue que ustedes lo estaban haciendo conmigo siento que ayuda más porque siento que entre nosotras nos motivamos ahorita que llegue a la casa espérate que pasa ahorita que lleguemos a la casa les hago un haul para que vean todo lo que agarramos y les voy a enseñar que planeo cocinar con cada cosa que agarré agarré estas frutas para hacer azaí agarré el dragon fruit para hacer como pink drinks agarré fresas agarré camarón agarré esta salsa que vi que mi amiga Graciela puso que estaba súper rica vamos a probarla agarré panecito agarré tomatillos mushrooms espinacas agarré estos chips para hacer los nachos agarré heavy whipping cream para hacer la pasta de poblano half and half agarré estos pancakes que se ven muy ricos a ver si le gustan a Valentina agarré esta granola para yogur agarré estos croutons para la Caesar salad que voy a hacer también agarré este pan integral para Valentina le agarré de estos yogurcitos agarré queso cotija agarré un poco de todo y también terminamos pues yendo al Costco Fendi y en el Costco agarré todo esto miren agarré estos chorcitos como para andar aquí a gusto en la casa sports bra para gimnasio estas galletitas para Valentina esos snackis y jabón para los trastes y este jugo de naranja lo agarré en sprouts ahora van a arreglar mi refri conmigo para que acomodemos todo y se me olvidó terminar el video pero aquí lo termino ay les quiero mucho nos vemos en el próximo video besos